¡Hola, hola! Bienvenidos a Bibi Patiño Vlog. El día de hoy estoy en el Teatro Nacional de Corea. Vamos a estar en un concierto de música tradicional coreana. Es una música que se llama Pansori, más o menos data desde 1300 por allá. Y con los años pues ha ido evolucionando hasta que hoy vamos a ver algo que se llama Changu, que es como una versión moderna, pero se llama ópera tradicional coreana y vamos a ver el concierto directamente por la Compañía Nacional de Ópera Tradicional Coreana. Personalmente me gusta mucho la música clásica y las óperas, entonces eso cautivó mucho mi mirada y me hizo desear venir acá. De hecho, poder estar acá el día de hoy es un verdadero milagro porque las boletas se están vendiendo desde el año 2021, o sea, desde el 2021 se están vendiendo las boletas. Intenté conseguirlas, estaban agotadas, pero le escribí al Teatro Nacional de Corea y me permitieron entrar. Entonces compré la boleta para estar en este evento y pues pude entrar así a última hora. Prácticamente me colé y estoy muy, 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 muy a la expectativa de ver esto y qué tanto se parece a una ópera italiana, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, estoy muy a la expectativa. Let's go. Adentro no puedo filmar, pero vamos a ver qué se puede hacer este evento, así que estoy muy emocionada. ¡Wii! Adentro no puedo filmar, pero vamos a ver qué se puede hacer este evento. Adentro no puedo filmar, pero vamos a ver qué se puede hacer este evento. Adentro no puedo filmar, pero vamos a ver qué se puede hacer este evento. Estas estatuas están bonitas que son como del folclore tradicional coreano es un grupo tradicional coreano y qué mejor que eso para decirles mis impresiones después del concierto Estoy muy emocionada después de haber visto el concierto y mis impresiones es que bueno primero me encantó me gustó muchísimo muchísimo el sentimiento Se trata como de transmitir el sentimiento hay que tener muy en cuenta que yo no sé coreano yo no hablo coreano entonces mi experiencia puede ser un poco diferente de otras personas que sí sepan coreano porque ya van a entender la letra la música las actuaciones de las personas En este concierto había dos mujeres que estaban cantando había cinco personas tocando instrumentos musicales percusión, viento y cuerdas está como el tambor tradicional con el que se hace tradicionalmente el pansori Y normalmente en el pansori tradicional una persona está cantando y esa sola persona es la que actúa, la que interpreta a los distintos personajes y lleva al público durante todos esos actos En la de hoy sin embargo no era una sola persona sino que había dos personas que eran las que estaban actuando y transmitían el sentimiento Entonces aunque yo no entendía coreano yo podía como saber qué sentimiento había, si tristeza, si felicidad, si amor Y algo que me pareció muy curioso es que en algún momento empecé a aplaudir a ritmo con las demás personas Fue como innato, se me salió sin que dieran una instrucción o algo entonces es muy bonito Es ópera tradicional coreana porque se actúan y hacen unos personajes y también hay una música Pero es diferente de la ópera italiana en el sentido de que no hay como una orquesta gigante, bien dos cuerdas para llevar el ritmo y la música en el concierto Sino que pues es como un grupo más pequeño y no son varios cantantes sino que es uno o dos cantantes Entonces es muy diferente, otro elemento muy importante aparte del cantante, del músico es el público El público está constantemente hablando, pero no hablando como entre sí sino que está respondiéndole a la cantante, está actuando con la cantante Entonces el pansori, la ópera tradicional coreana, no es solamente un cantante y un músico Sino que necesita el elemento del público que está como todo el tiempo actuando y hablando y conectándose con lo que está diciendo el cantante Porque en una ópera el público no puede estar como gritando, ajá, no puede estar haciendo nada sino que eso no hay en el público Caladito, entendiendo, tratando de saber de qué es la trama, pero no sé, el público no participa, eso es lo que quiero dejar claro En una ópera el público no participa y en el pansori sí, el público está ahí como actuando y siendo partícipe de lo que está sucediendo entre cantantes y músicos Eso me pareció súper bonito y me llevó a relacionarlo con algo que tenemos en mi región en Antioquia Que es parte de Colombia, que se llaman las trovas, entonces hay un trovador que está hablando, haciendo la trova Hay alguien en la guitarra, hay un instrumento musical que también lleva la trova y él está en todo momento como hablando, interactuando con el público Se me parece un poco, pero son muy 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 diferentes El pansori es un patrimonio intangible de la humanidad La versión que vi hoy es una versión moderna que trata como de estar al compás de los públicos de hoy en día Para que el pansori como que resurja y más personas lo conozcan y llegue a diversos pueblos y a diversos lugares Es muy 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 bonito y hay una sensación especial, a mí me vibran los oídos Yo puedo hacer en un momento determinado cuando yo quiera que me vibren los oídos Y al escuchar el pansori el día de hoy me pareció muy particular de que mis oídos vibraran con las cantantes Es una sensación que yo no había experimentado antes Entonces eso me conmovió mucho, sí Porque es como, ay mis oídos están ellos por el pansori Míralos Entonces por eso me pareció muy 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 genial Aparte como de los elementos que ya les dije de la cantante, del músico, del público También hay otro elemento y va a ser por los tiempos modernos en los que estamos, la era digital y todo Y es el escenario, el escenario se transforma O sea, hay luces LED que bajan, que suben y que ayudan a contar la historia Se ponen azules y entonces como que transmiten tristeza Pero se ponen rojas y ya entonces tú sientes un rojo pasión Entonces el escenario también es otro elemento que me pareció muy importante en el pansori moderno En la ópera tradicional coreana, versión moderna Que lleva al público a narrar la historia de una forma diferente Era muy emocionante porque es la, no sé si es la primera vez que ellas se presentan Pues yo creo que es la primera vez luego de que se rebajaron las medidas por el corona acá en Corea Que hay tantas personas, o sea, de aforo completo El teatro estaba lleno, empieza a tope, con razón todas las boletas estaban agotadas Estaba aforo completo y ellas estaban muy felices Pero algo que les entendí era que decían que querían ver la cara y el rostro del público Entonces que esperaban que pronto o más adelante ya nos pudiéramos quitar la mascarilla Para que ellas nos pudieran ver Es que es interacción, el pansori es interacción La palabra pansori en coreano viene de pan Que significa un lugar donde se reúne mucha gente Y sori que significa canción Entonces es como una canción en un lugar donde se reúne mucha gente No solamente los hay en recintos cerrados Sino que mis experiencias con pansori han sido en la calle, literalmente Se reúnen a veces como los que hacen pansori y dan un espectáculo a las personas Estoy encantada con el pansori Con la forma en la que se vivió y se expresó el pansori el día de hoy Por parte de la compañía nacional de ópera tradicional coreana Y me encantó mucho, estoy segura que voy a seguir viniendo Y voy a buscar más oportunidades para estar escuchándolos De verdad es muy 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 bonito La experiencia de mis oídos fue sensacional Así que hurra Corea, me encantó Y si viene a Corea, intente buscar un lugar donde haya alguna presentación De música tradicional coreana Vayan, experiencenla Vean a la gente, las personas El público que va a estas presentaciones en verdad es diferente Porque es un público que participa, que se mueve Entonces eso es algo muy 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 bonito Y nos vemos a la próxima Suscríbanse aquí abajo Activen la campanita para que puedan tener como notificaciones De cuando subo videos en el canal que son entretenidos Nos vemos, hasta la próxima Please subscribe, chao Ustedes son muy bonitas, ¿cómo se llaman? ¡Suscríbete al canal!